Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal me ha ido mi último reto del curso como profe. Y despedirme también un poco de vosotros con respecto al sistema este de los retos y hacer así un poco de reflexión. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hemos llegado a junio, estamos al final de junio y de curso de las dos cosas. Así que se acaban los retos, por fin. Porque es cierto que a veces han sido retos, retadores. Y me han costado hacerlos y era siempre como ese ahí en la cabeza de los retos, los retos. Mi reto de junio era no poner películas a los niños en los días tontos, ¿no? De final de curso. Y lo he conseguido. Entre otras cosas... Yo de verdad lo estaba diciendo también en el vídeo de cómo ha ido mi reto sostenible. Porque todas las semanas tengo algo en el trabajo y... Al final no estoy dando todas las clases como me gustaría y cuando tengo clases como... Venga, niños, que tengo que hacer 20.000 cosas. Entonces he tenido otras cosas que hacer que no he tenido un momento de no tener que hacer nada. Y no les he puesto películas. Sí que me he llevado a juegos de mesa. Eso sí, ¿vale? Pero películas no. Y... He estado tentada en algún momento de usarlas. Pero he dicho, venga, va, Leticia, busca otra cosa que te la has propuesto. Y tampoco he tenido muchas... Un día he tenido la tentativa y ya está. Así que... No sé. Está bien. La reflexión es que al final todos los profes les ponen películas y los niños se pasan toda la mañana de películas. Y eso tampoco es. De hecho, hay veces el año pasado decían, profe, otra película. Que llevamos toda la mañana de películas y se cansaban, ¿no? Entonces es un poco la reflexión de qué más puedes hacer que sea entretenido. Ya que esos días están ahí pero ya no se están haciendo contenidos evaluables. Pero quizás... Se piba la batería. Pero quizás que fuera más educativo, ¿no? Y pues para mí la mejor opción son los juegos de mesa. O por ejemplo, hemos recolectado el huerto y eso fue muy divertido. Me han ayudado a ordenar en informática que siempre les gusta. Ese tipo de cosas. Así que es simplemente darle una vuelta de tuerca y esportarse un poco más. O quizás no es esportarse pero pues buscar otras soluciones. Así que en ese sentido, muy bien. Y luego a modo de conclusión de todos los retos del año. Creo que he cumplido... La verdad es que no lo sé. Ahora cuando edite el vídeo, si tengo tiempo, lo miro. Pero vamos a pensar. Quizá me haya dejado tres meses sin cumplir. En total, creo que sí. Que hay tres retos que no he llegado a cumplir. Os voy a decir sin interés, no tengo tiempo de mirarlos. Así que... Pues os veis los vídeos y los buscáis y me los decís en comentarios si queréis. Si tenéis más tiempo que yo. Pues eso, creo que han sido tres retos sin cumplir. Y... Sí, ¿no? Más o menos. O sea que un tercio de los retos. O a medio cumplir. Que también. Pero bueno, mi realidad así ha sido. Y ya está. No pasa nada. Ha sido un año muy interesante plantearme estos retos. Está muy bien como actividad de autoevaluación. O de automejora. Que por eso lo empecé a hacer. Y... Bueno, el año que viene no creo que lo haga. Porque al final es como un poco repetitivo todos los meses. Retos, retos, retos. Y va a seguir habiendo retos de sostenibilidad hasta final de 2022. Entonces creo que así está bien. Ha sido una prueba que he hecho este año. Y el año que viene pues habrá otras cosas. Y... Está muy bien como ejercicio de reflexión y de mejora docente. Os animo a hacerlo. El año que llene. Coged y plantearos un reto cada mes de algo que queráis mejorar. O al trimestre. Que no tienen por qué ser a cada mes. Y nada más. Voy a hacer un vídeo cortito. Porque es un vídeo de despedida. No hay muchas más cosas que contar. Ni mucha más chicha ni nada. Así que desearos un buen verano. Si sois alumnos. Enhorabuena por el esfuerzo del curso. Y por haber acabado. Hay un timbre en mi casa. No sé si lo habréis escuchado. Y suena. Y no sé qué es. Todavía. Y... A los profes. Si habéis hecho retos. Enhorabuena. Si no habéis hecho retos. Da igual. El curso escolar ya de por sí es un reto. No sé cuándo sale este vídeo. Si ya... Sí, claro. Si ya es julio. Estaréis de vacaciones. Así que enhorabuena también. Vacaciones bien merecidas. Y... Y ya está. Que nos vemos. Bueno, si os vais a seguir viendo vídeos de todos los domingos de profe y sostenibilidad. Pero bueno. Como va a ser más profe en vacaciones. Pues nos vemos en septiembre con los nuevos vídeos sobre el curso. Me quedan algunos vídeos de mi experiencia de este curso y tal. Que os iré subiendo. Y nada más. Que tengáis un buen verano. Que os animo a que hagáis los retos. Y que por supuesto. Nos vemos pronto. No. 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 Ni. 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 Gracias por ver el video